Un grupo de jóvenes en una playa comienza a morir de formas absurdas. El asesino es nada más y nada menos que la arena. Por eso hoy, a pedido de nadie, la arena asesina. Todo comienza con un grupo de chicos que estaban haciendo una pena en la playa. Al otro día se levantan en diferentes lugares y descubren que algunos de ellos ya no están. Una de las chicas se levanta y ve que un pájaro es tragado vivo por la arena de la playa. Por lo que piensa mucho mejor que Sherlock y automáticamente deduce que la arena es mala. Esta lluvia le dice a sus amigos que la arena es mala y que los va a comer. Pero el resto que está con resaca no le da bola. Y como no le dan bola, uno de los chicos se levanta y resulta ser la primera víctima de la arena de la playa. Así que música por favor. Ahora que ven que la arena se comió a su amigo dicen Ah, tal vez la lluvia tenga razón. Pero como no se convencen del todo todavía, otro de los chicos se levanta para ayudar a una de las chicas. Pero este se cae y la arena lo ataca. Pero por ahora se salva. Al final elaboran un plan para poder escapar y salir vivos de ahí. Pero todo sale como el orto. Porque uno de los chicos se cae. Y ahora sí, la arena lo asesina. Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando caiga el sol, caiga la playa, siento tu cuerpo alivio, se cae a mí. Después de todo esto, llega un policía al lugar y descubrimos la debilidad de la arena. Como el policía anda con botas, la arena no lo siente. Y como no lo siente, no lo ataca. Pero justo, justo, el policía se agacha y ahora sí, la arena no termina matando. Los chicos, sin saber qué hacer, después intentan ayudar al gordo que se puso en pedo y quedó atrapado en un tacho. Pero este también es comido con todo y papas fritas por la arena. Es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando caiga el sol, caiga la playa. Siento tu cuerpo alivio, se cae a mí. Al final, las chicas hacen lo que deberían haber hecho al principio de la película, prenderle fuego a la arena. Porque descubren que hay un bicho, un monstruo o algo así, no sé. En la película no se explica, pero está debajo de la arena. La cosa es que le prenden fuego. La cosa es que le prenden fuego a todo y terminan matando al bicho este que andaba abajo de la arena matando a todos. Al final, llega la policía. Y ahora digo yo, ¿cómo van a explicar a estas chicas que la arena estaba matando a la gente? Para mí que las meten presas y ahí termina la película. Ahora sí, fin. En 2x1 Cine Pop Reviews le damos un 2 o de 10. ¿Qué crees que le demos un 8 o un 10 a esta película? Si es una poronga. Pero si quieres ver más películas porongas como esta, te dejo aquí una lista. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima peli.